En este momento, entrevistar a la doctora Claudia Sheinbaum en este momento es una oportunidad para hablar con ella de lo que ha hecho como jefa de gobierno en estos cuatro años al frente de la Ciudad de México, pero también en el futuro próximo donde está la elección presidencial. Esta es la conversación en exclusiva con el 11. ¿Qué ha hecho Claudia Sheinbaum al frente de la Ciudad de México en estos cuatro años? ¿Cuáles han sido los principales retos, las principales dificultades y de qué manera se le ha cumplido a la gente? Cuando entré al gobierno de la ciudad, nos planteamos 97 puntos y llevamos alrededor del 95% de los compromisos cumplidos. ¿95%? Sí. Les puedo dar algunos ejemplos. En educación, por ejemplo, nos propusimos apoyar la educación. Para mí, pues al haber tenido la oportunidad de estudiar y al mismo tiempo el haber luchado por la defensa de la educación pública, pues necesariamente como jefa de gobierno para mí la educación pública es algo fundamental. Entonces, en la Ciudad de México tenemos una beca universal para niños y niñas. Es la única entidad que lo tiene. Una beca mensual. Todos los niños y niñas de preescolar a secundaria que estudian en la escuela pública tienen una beca. Y tiene un apoyo, además, para útiles y uniformes escolares que duplicamos desde que entramos al gobierno. Se llama la beca del bienestar para niños y niñas, mi beca para empezar. Es un apoyo a la economía de las familias, un reconocimiento a las niñas y a los niños. Antes había una beca que solamente era para quien tenía nueve días de promedio. Eso generó muchas diferencias en la escuela. Y además, se llamaba Niños Talento. Yo no creo que los niños y las niñas se deban definir por su calificación si tienen o no talento. Hicimos un esfuerzo y la hicimos universal. Empezamos con 325 pesos mensuales. Hoy estamos en 550 pesos mensuales. Y enviamos una iniciativa al Congreso para que se haya parte de la Constitución de la Ciudad de México. Además, ampliamos las preparatorias del Instituto de Educación Media Superior. Ya son seis preparatorias más. Y creamos dos universidades. Además de apoyar la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, creamos dos universidades. El Instituto de Estudios Superior de Rosario Castellanos, la Universidad de la Salud. Ya estudian en esas universidades 40 mil jóvenes que antes eran rechazados de otras universidades. Son 22 carreras, especialidades, maestrías, doctorado. Y estamos ya en un proceso de basificación de los profesores de estas universidades. De igual manera, les puedo platicar en salud. Hicimos tres hospitales generales. Movilidad, que es un eje fundamental de nuestro proyecto. Tenemos las dos líneas de cablebus, que son los teleféricos urbanos más grandes de todo el mundo. El trolebus elevado, que son ocho kilómetros de segundo piso solo para trolebuses en Iztapalapa. ¿Es un proyecto crítico, no? Sí. Ampliamos los metrobuses, 35 kilómetros de metrobús. También hicimos 200 kilómetros de ciclovías en la ciudad, más de lo que se había construido históricamente. Y estamos haciendo una obra muy importante en el metro de la Ciudad de México, en la línea 1 del metro, que prácticamente es hacer la nueva vía. Estamos sacando todo, balasto, vías, sistemas de distribución de energía, y colocando de nuevo y comprando 29 nuevos trenes. Y la movilidad, pues, es algo fundamental en las ciudades, donde se mueve el transporte público, el 75% de la población. Pues, algunos de los logros que hemos tenido. ¿Seguridad pública, doctora? Seguridad. Entonces, decidimos colaborar con el Gobierno de México y diseñamos una estrategia que tiene cuatro ejes. Atención a las causas, igual que el presidente, pensamos que si los jóvenes no tienen opciones, difícilmente vamos a poder pacificar al país. Entonces, están las universidades, las prepas, también tenemos un programa que se llama Jóvenes Unen al Barrio, Barrio Adentro, para apoyar a los jóvenes de la ciudad. Y estamos profesionalizando a la policía, se llama Más y Mejor Policía el Eje. Estamos capacitándolos mejor, haciendo una carrera policial. Eso que quiere decir que el policía, cuando entra a la policía, sabe si puede subir en rango a partir de ciertos exámenes y ciertas oportunidades que se le abren. Y no de las relaciones personales que pueda tener con un mando de policía. Pues, eso cambia la dinámica en la policía. Aumentamos su salario en 45%. Y también le dimos las capacidades de investigación e inteligencia a la policía por ley. Y colabora con la Fiscalía General de Justicia. Y la coordinación con el Gobierno de México, inclusive con la ciudadanía. Porque hemos hecho comisiones de seguridad ciudadana. Esto ha permitido que disminuyamos el delito. En la ciudad hemos disminuido el delito de alto impacto en 54%. 54%. 54%. ¿Qué es lo que hace falta en materia de justicia social en la Ciudad de México? Bueno, todavía hace falta. Yo creo que, digamos, el gran reto para una sociedad más justa es disminuir las desigualdades. Y, evidentemente, pues, acabar con la pobreza. ¿Qué se tiene que hacer para que eso ocurra? Pues, evidentemente, desde mi punto de vista, generar derechos. Derechos, porque durante todo el periodo neoliberal lo que se hizo fue convertir derechos en privilegios, derechos en mercancías. Nosotros que queremos recuperar el acceso a los derechos. ¿A qué derechos? Pues, el derecho a la educación. Todo joven debe tener derecho a la educación gratuita y de buena calidad. El derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la cultura, el derecho al deporte, el derecho a un salario digno. Entonces, a través del acceso a derechos es que se puede obtener una mejor calidad de vida. Y también, obviamente, pues, a partir de un desarrollo económico incluyente y sustentable. Es decir, que tenga menores impactos al medio ambiente. Entonces, en estos cuatro años, lo que hemos buscado hacer es invertir donde históricamente no se ha invertido, que es el oriente de la ciudad. Una parte del norte y del sur, también en la zona rural. Y, por otro lado, abrir derechos. Educación, salud, vivienda. Y, de esta manera, por ejemplo, hay datos hoy de las encuestas ingreso-gasto de los hogares que nos dicen que han disminuido las desigualdades en la ciudad. Y también, la beca de niños y niñas que hemos dado ha disminuido la pobreza, justamente, en las edades de entre 6 y 15 años. Pero todavía hay que seguir trabajando, pues, evidentemente, hay muchas necesidades en la ciudad. Y también lo que es el derecho al agua, por ejemplo. Hace cuatro años usted recibe una ciudad en crisis, que se agudizó en los seis años anteriores. Migrante Inancera le dejó muchas tareas muy difíciles de resolver. Cuando llegó al gobierno de la ciudad, pensó, pensó mucha gente que no podría. Y le vaticinaba incluso hasta un fracaso. Hoy, ¿qué le dice a la gente que en ese entonces pensaba eso? Pues, cuando hay honestidad, hay convicción, hay deseo de servicio público y hay planeación y conocimiento, las cosas se pueden hacer. Pero, sobre todo, donde no hay corrupción. Porque puedes tener todo eso, pero hay corrupción y entonces se mancha todo. Aquí, cuando hay honestidad y trabajo, siempre se va a salir adelante. Entonces, yo creo que hay un reconocimiento de la ciudadanía, del trabajo que hemos hecho. Y lo más importante, pues, seguir trabajando, no cruzarse de brazos nunca. Claro. Doctora, en estos cuatro años, me gustaría que nos dijera cuál ha sido el momento más difícil que le ha tocado enfrentar en la gobernabilidad de esta caótica y a la vez bella ciudad de México. Lo fue la pandemia, el derrumbe de la línea 12, las campañas de la oposición. Yo creo que el inicio de la pandemia fue muy difícil. Y también la segunda ola del COVID-19 fue muy difícil porque en la primera, digamos, había esta idea de que se tenían que cerrar la actividad económica para que todo el mundo se quedara en casa. Pero ya una segunda vez donde tenías que cerrar la actividad económica, pues, ya era muy, muy complejo para muchísima gente. Y al mismo tiempo, pues, la saturación que empezaba a haber en los hospitales. Entonces, yo creo que enfrentar la pandemia fueron momentos difíciles e igual, pues, lo que hay que hacer es enfrentar, dar la cara, prepararse y coordinar y ponerse al frente. Y también, en efecto, la caída de la trave de la línea 12, pues, también fue un momento difícil. Y de la misma manera, pues, hay que atender. Cuando hay una tragedia como esa, yo siempre he pensado que lo mejor que puede hacer uno es ponerse al lado de las víctimas y de la justicia. Y de esa manera uno nunca se va a equivocar. Y al mismo tiempo que se hizo por parte de la fiscalía una justicia restaurativa distinta y atender a la gente que estaba sufriendo en ese momento, pues, ahora lo que nos toca, pues, es la rehabilitación de la línea 12, que también es una tarea muy, muy compleja. Y de la corrupción lo mismo que lo ha hecho el presidente López Obrador. Pero hay muchos, habemos quizá muchos, que decimos, ¿cuándo van a meter a la cárcel a Peña Nieto? ¿Cuándo van a meter a la cárcel a Felipe Calderón? ¿Cuándo en el Estado de México se va a meter a la cárcel a Miguel Ángel Mancera? Le corresponde a la fiscalía. Porque, digamos, hay esta idea de que el gobernador, la jefa de gobierno, en este caso, tiene el poder como para poder decirlo. Yo creo que eso era antes. Entonces, en términos de las circunstancias, de las pruebas, pues, es la fiscalía la que tiene que determinar. No nos corresponde a nosotros. A nosotros lo que nos corresponde, pues, es cambiar la forma en que se gobernaba por una forma de gobierno distinta. Yo creo que aquel gobernante que entra con una idea de persecución política, pues, se va a quedar en esa idea y difícilmente va a poder avanzar. Entonces, ahí donde hay pruebas, pues, se presentan a la fiscalía y que la fiscalía actúe. En el caso nuestro, pues, es limpiar de esa corrupción, acabar con los privilegios que se tenían como gobernantes. Y acabar también con una forma muy frívola de gobernar, en donde era la personalidad por encima del servicio público. Y eso es lo que hemos ido transformando en estos años. ¿Qué diferente hay en la jefa de gobierno en el ejercicio público? Es decir, lo hemos visto en el metro, ¿no? Lo mismo comer en la calle. Lo mismo mostrar su departamento, que es un departamento común, como el departamento que muchos capitalinos tienen. ¿Qué es diferente en la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, precisamente, que honra que el servicio público sea eso? Un servicio a la ciudadanía, en su día a día. Bueno, yo le digo a mis compañeros dos cosas, ¿no? Uno, nosotros somos ciudadanos gobernando ciudadanas. Así lo veo yo. Porque en el momento, claro que tienes una responsabilidad mayúscula, ¿no? Pero nunca dejes de ser ciudadano. ¿En qué sentido? Nunca dejes de vivir la ciudad como cualquier persona, no como el que tiene el privilegio de gobernar. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que si hay un bache, pues aquí está el bache y hay que resolver el problema del bache. Si no sirve la luminaria, pues hay que resolver el problema de la luminaria. Es decir, camina por la calle como ciudadano para que puedas resolver y entender lo que está pensando la ciudadanía en cualquier lugar donde estés. Y por otro lado es no volarse, porque en estos puestos puede llegar un momento en que uno pierda el piso. Y para eso pues hay que estar en territorio todo el tiempo, escuchando a la ciudadanía y siendo muy... No siendo autocomplaciente, digamos, de lo que uno realiza, sino siempre escuchando si se están resolviendo los problemas o no. Bueno, les pongo un ejemplo. Cuando sacamos la licencia digital, pues dije, a ver, pues voy a sacar mi licencia digital. Me puse en la computadora, pues la licencia digital y no podía, y no podía, y no podía, y no podía. Entonces le hablé al área, a la DIPA, a Pepe Merino y le dije, oye, hay algo mal porque no puedo sacar mi licencia digital. Y en efecto, había un problema en el sistema. Probablemente, si nunca hubiera querido yo sacar mi licencia digital, no nos hubiéramos dado cuenta. Una persona recientemente, hace unos meses, muy cercana a mí, me dijo, oye, es que quiero sacar mi licencia física, porque iba a salir fuera de México. Y le dije, pues, haz fila, ¿no? Este, no de que, este, haz fila, ¿no? Entonces hizo fila y resulta que llega a la ventanilla y le dicen, oye, pagaste la licencia en tesorería, no la pagaste en la CEMOVI, entonces esta no es la fila correcta. Y entonces, si yo no le hubiera dicho a esa persona conocida, no me hubiera dado cuenta, pues, de esa falla tan terrible que estábamos cometiendo. Entonces, yo creo que siempre estar cerca de la ciudadanía y ser ciudadano, este, no dejar que otras personas realicen los trámites que uno tiene que realizar, pues, te da una idea de si lo que planeaste está bien, no está bien, y no pensar que todo está resuelto. Hicimos un esfuerzo y la hicimos universal. Hemos hecho esta palabra. Un proyecto único, ¿no? Sí. Se hizo, por parte de la Fiscalía, una...